hola amigos cómo están les deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso bueno estoy por aquí en medio de todos mis caladiums y hoy le voy a hacer mantenimiento a ellos así que espero me acompañen en este vídeo así que bienvenidos y si les cuento que bueno a causa del invierno a causa de lo que está pasando con el clima me toca que organizar mis caladiums mis caladiums porque como les parece que este este tiempo de mucho invierno pues teniéndolos así llévelos y tráigalos y éste como que trata de perjudicarlos a ellos entonces lo primero que yo voy a hacer es comenzar a darles mantenimiento tengo que podar muchas hojas porque los voy a tratar de colocar en una sola maceta porque sucede que yo mantengo moviéndolos porque cada uno está en una maceta pequeña pero entonces lo que voy a hacer es ubicarlos en una sola pero tengo 13 como les parece que son muchos tengo 13 colores 13 variedades pero voy a tratar de hacer pues lo mejor por ellos porque no quiero no quiero perderlos amigos y es que estoy en eso de llevar traerlos porque ya es preocupante que no tengo espacio donde tenerlos protegidos del agua entonces lo que estoy haciendo es es sacarlos de cada uno de su macetica y colocarlos en una sola eso es lo que voy a hacer hoy así que espero pues me acompañen bueno amigos miren así vamos vean toca que sacarlos la verdad que yo no voy a usar otra tierra sino la misma tierra que tenían porque los estoy sacando de sus macetas es únicamente porque ya les contaba que es que el tiempo acá está está bastante lluvioso y como los tengo a todos en diferentes coquitas y son 13 entonces lo que decidí que colocarlos todos vamos a ver cómo me va quiero colocarlos todos en esta maceta grande mírenlos aquí están todos los saqué todos de su de su que los saqué todos de su maceta porque de sus macetas porque amigos está muy difícil controlar como el el controlar pues el invierno en ellos porque usted sabe que este mi pequeño paraíso de verdad que el espacio es pequeño amigos eso no es cuento es muy pequeño mi espacio y pues lo que quiero es protegerlos de de la del invierno y en muchas macetas mes 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 difícil mes más complicado en cambio en una sola pues es 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 únicamente por 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 esta temporada lo cierto es que el pronóstico es que vamos hasta pues siempre ha sido hasta enero va a llover demasiado y ya veo que ellos están corriendo mucho riesgo mucho mucho riesgo afuera en cada en macetas diferentes entonces mire por aquí voy a colocar 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 este por aquí voy colocando este otro todos los voy a ir así ya colocando así a ver cómo porque tengo que protegerlo les quite toda toda la toda la tierra y la tierrita los dejé a raíz desnuda todos para que me para que poderlos colocar en una sola maceta bueno ya cuando cuando entremos en otra una temporada diferente pues los podré disfrutar en en macetas cada uno en su casita pero pero esto está complicado he he tenido que hacer malabares con las plantas porque ya no sé cómo cómo salvarlas de tanta lluvia ya no sé cómo hacerlo amigos entonces esta es como la manera que que yo he encontrado de tenerlos todo hace hace un tiempo hace un tiempo bastante hace por ahí unos tres años yo también tuve tuve fue las cuáles eran las a las alocacias yo también me tocó juntarlas 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 para protegerlas del mal tiempo pues todo el tiempo que dios da es bueno pero a veces pues comienzan a perjudicarse ya las planticas y las alocacias también me tocó todas 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 colocarlas en una sola maceta bien grande por un tiempo y luego ya las cada hora las tengo todas cada una separadas las tengo en sus en cada una en su maceta pues porque ya crecieron ya la salud que si usted sabe que son grandes hay una que son demasiado grandes entonces lo mismo lo mismo va a pasar con estos caladios cada uno luego cuando ya tengamos un tiempo un tiempo diferente o estemos en otro lugar porque pues usted sabe que uno estamos aquí mañana no sabemos dónde porque nosotros pues aquí pagamos arrendo y no sabemos cuánto vamos a vivir aquí entonces si uno tiene si uno tiene un espacio más más amplio entonces uno se da el se da el lujo de tenerlas pues en diferente diferente manera pero aquí no me no me es posible y fue lo que no quiero es perderlas porque bastante que sí me ha costado conseguirlas y ahora dejarlas a la interperie porque acá dentro de mi casa yo yo reguardo algunas pero yo dentro de mi casa no no tienen buena luz y estas planticas estas planticas son son de semisombra a ella les gusta no sol directo pero bueno hay personas que las tienen a sol directo yo como la verdad ustedes saben que yo no tengo sol en mi patio es muy poco el que les da a veces sol de la mañana y así es que van a ir quedando estas bellezas lo importante es protegerlas lo importante es cuidarla lo importante es no perderlas bueno eso como rímalas lo que dije si es cuidarlas no no irlas a perder aquí van a estar yo creo que aquí me les va a ir bien y les coloqué su mismo sustrato solamente le le aumenté un poquito de le aumenté solo un poquito de cáscara de huevo que tenía por ahí porque a ella les gusta mucho la materia orgánica así es que van quedando estas bellezas aquí es que van a estar por un tiempo ellas saben que es por cuidarlas así que nada de nervios nada de nervios ya cuando pase todo esto Dios proveerá un mañana mejor con esto del tiempo entonces ya las volveremos a tener de otra manera por aquí hay uno chiquitico son son rizomas que van quedando de ellos por aquí bueno amigos yo no quería dejar pasar esto sin grabar para que vean que uno con el con las planticas le toca hacer 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 maromas como decía mi madrecita con las planticas hay que hacer maromas para protegerlas mire así queda así queda esta hermosa maceta de de caladium es bien grande bien amplia y aquí si los voy a poder cuidar mejor que estar entrando 13 macetas pequeñas o 13 macetas de fuera no es muy difícil amigos con lo del espacio y con lo del tiempo que tenemos pero mire aquí vea cojo esta sola maceta y la ubico en un solo lugar y esto va a ser temporal como les parecido mire todos los colores en una sola maceta mire amiguitos y ahí las voy a poder proteger y no se me van a maltratar como se estaban ya maltratando de afuera porque ya era correrlas para acá bueno ustedes los jardineros y jardineras saben que uno está entrando sacando pero que aquí salió el sol hay que colocarlas aquí porque ahí hay un poquito de sol que hay correrlas acá porque allá el solecito bueno todas esas cosas ustedes ya las saben bueno mis amigos estén muy bien bueno les mando saludo en general esta vez no saqué la lista para saludar a mis amigos pero bueno lo estaré haciendo en el próximo vídeo nos vemos pronto no olvides suscribirse a mi canal chao 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 chao